¡Café Domínguez de la vieja calle corriente que ya no queda! ¡Café del cuarteto bravo de Graciano de Leone! ¡Café Domínguez de la vieja calle corriente que ya no queda! ¡Café Domínguez de la vieja calle corriente que ya no queda! ¡Café Domínguez de la vieja calle corriente que ya no queda! ¡Café Domínguez de la vieja calle corriente que ya no queda! ¡Café Domínguez de la vieja calle corriente que ya no queda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!